Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Déjamelo por los comentarios y ya que estás, de paso, te dejas un me gusta. Si has llegado aquí, básicamente es porque te interesa un mínimo el título de este vídeo, así que, ¿qué tal si vas a la descripción, clicas en la plataforma morada y te vienes con nosotros? Hago directos todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche, hora peninsular española. ¿Qué te parece el plan? Por si acaso, dentro vídeo. Ahora sí, ahora sí. Tuve un pequeño percance. Llamado... Me dijeron que no iban a apagar... Y... apagaron. Pero bueno, tampoco... Tampoco culpo. Tampoco culpo. Vale. Imagino que lo que hicimos esta mañana se habrá borrado, porque no se guarda. Tampoco culpo. Talnam它... Para que se pueda aceptar... Tampoco culpo. Ah, pues sí, se guardó Ah, pues bueno Lo único que no se guardó Pues es el... Porque se ha guardado ¿What? A ver Claro, aquí es donde... Ah... Vale, vamos a ver aquí Vale, aquí está todo Vale, voy a investigar sobre el mod Es el Hostile Natural Network Hostile... La mierda está el simulador Vamos a hacer 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 el simulador Ok... Vamos a hacer el simulador Vamos a hacer el simulador Espérate, espérate, espérate ¿Y si esto? Lo ponemos ¿Y si esto? No entiendo ¿Y si esto? 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 No, no entiendo No, no entiendo ¿Y si esto? ¿Cómo funciona esto? No entiendo No entiendo A ver A ver ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿A qué te refieres? Es un mundo... Si tu pregunta es... ¿Si es un server? No, no lo es ¿Y si esto? No lo he entendido muy bien Tengo el mod... Tengo el mod puesto del... ¿Por qué? Pues aquí donde me ves con todo esto puesto... Eh... Hay bichos que me siguen matando de un golpe Así que no... No estoy tan... No estoy tan... Cheto Cuatro ¿Cómo funciona esto? Vale, espérate. Vale, 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 vale. Es que tiene que estar aquí dentro, joder. Entonces ahora, en teoría, ¿mato a esto? Vale, 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 vale. Es que lo tenía que meter aquí dentro, joder. Estoy todo rayado, ¿sabes? Y vivo. Vale, vale, vale. Vale, andesita. Antorchas. La gracia que tiene este paquete de mods es que tiene tantas cosas que literalmente vamos a estar años hasta mínimamente acercarnos a conseguir completar esto. Sí, por favor. Gracias, HTML. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. No, no. No, no. No, claro. ¡Gracias!